Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024, si eres miembro ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro, para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El siguiente campo de batalla es el ETF de Ethereum. Y vamos a ver por dónde van los tiros. Es decir, Bitcoin está claro. ¿Y ahora qué? Y ahora Ethereum. Ethereum dice, algunos creen que los ETFs de Bitcoin se regresaron por cuestiones políticas. Ahora tenemos calidad junto con siete plazos. Entre mayo y agosto, los ETFs de Ethereum no están lejos. O sea, que mayo, entre mayo y agosto tenemos ETFs de Ethereum al contado. ETFs de futuros tenemos. Dice, el ETF de Bitcoin llegó, un evento que pocos veríamos. No, han tardado 15 años, nos engañamos. No ha sido una cosa de un día para otro. El de Ethereum, pues llegará un poquito después. Tampoco hay mucho más. ¿Es Ethereum un Security o un Commodity? Si es un Commodity llegará pronto y si es un Security estamos jodidos. ¿Vale? Y dice, inminente la aprobación del ETF al contado de Ethereum. Dice, mientras la SEC, puedo decir tonterías, durante más de 10 años ya no puede esconderse. Bueno, creo que hizo lo que tuvo que hacer durante esos 10 años cuando llegaron BlackRock y Fidelity. Dijo, perfecto, pero el resto no. Con estos players sí, contigo no, bicho, como se suele decir. La comisionada Hearst de Pierce, en su condena de la conducta de la SEC, las negaciones de esta solicitud nunca tuvieron sentido. Bueno, sí tuvieron sentido. Quería tenerlo todo controlado. Dice, no solo ha sido la erosión de confianza de la SEC, sino un cerco alrededor de estos productos que de otra manera no se habría presenciado. Un hecho del por qué los mil millones de activos ahora en ETF de Bitcoin pueden dar fe. Bueno, a ver, él tiene que hacer su trabajo. El dinero estaba ahí. De hecho, la mayoría del dinero ha salido del Grayscale y se ha ido a los otros. Tampoco nos engañemos. Tampoco hay tanto dinero nuevo que haya llegado a día de hoy. Bueno, actualmente hay siete solicitudes de ETF al contado. Aquí están. BANEC, ARK, ASREP y SHARSA. Está Fidelity y está BlackRock. Está Invesco. Bueno, están los que tienen que estar, ¿vale? Entonces, la SEC tendría que encontrar una razón realmente buena para la negación, lo que tendrá un efecto domino en otras solicitudes. El camino está despejado para cualquier chain-type product vinculado a criptomonedas, que sean commodities, porque van a negar los ETFs a aquellos productos que sean securities. Es más, seguramente les metan hasta un paquete. No veremos un ETF de XRP. Bitcoin se usa para ser reserva de valor. Puede mantenerse a largo plazo. ETF es una moneda de trabajo que utilizaba para pagar un número cada vez mayor de transacciones. Esto y solo esto puede ser un obstáculo para que la segunda criptomoneda más grande en cuanto a aprobación de ETF al contado. Pero es una posibilidad remota. O sea, el uso de... O sea, fijaos, que Bitcoin sea una reserva de valor es perfecto. Pero al usarlo día a día, como se hace con Ethereum, esto lo puede impedir. Porque es una moneda de trabajo que se utiliza para pagar fees. Es lógico. Estamos viendo fluir mucho Bitcoin hacia las carteras de Coinbase. Son ballenas haciéndose con acuerdos extrabursátiles para satisfacer la demanda de estos ETFs. Si ETH es un valor también, es nula. La pregunta de si Ethereum es un valor, también es nula y sin efecto, ya que una vez que se convierte en ETF, se convierte en valor. No, se convierte en... O sea, no. Si es ETF, si... Un ETF es de cosas. De commodities, de valores, de índices, de lo que sea. De divisas, si me apuras. Pero Bitcoin son ETFs de materias primas. Bitcoin son ETFs de materia prima virtual. Bueno, pero aquí fijaos que hay un handicap, ¿vale? Moneda de trabajo para utilizar... Que se utiliza para pagar un número cada vez mayor de transacciones. Luego tenemos que la SEC ha postergado la decisión hasta el 10 de marzo, sobre la del BlackRock. También ha postergado la decisión de Fidelity, o sea, que ha postergado todas las decisiones. ¿Vale? Pues bueno, pues ya está. O sea, el día 11 aprobó los ETFs, o el día 10. Y lo siguiente paso es, oye, hasta el 10 de marzo no volvemos a hablar sobre Ethereum. Perfecto. Esto ya estaba descontado. O sea, que tampoco nos compliquemos mucho la vida. ¿Vale? Aquí están los movimientos de precios. Bueno, pues ya está. Y ahora, ¿qué opina la gente sobre los ETFs de contado? Aquí empiezan a decir... Chorra. Cada uno cuenta su historia. Aquí dice esta señora, que es la comisionada de la SEC, Gershipin, conocida por la comunidad como CryptoMoon, dice que se tienen que aprobar los ETFs de Ethereum. Ethereum tiene que hacer más cosas. O sea, la SEC tiene que hacer más cosas con Ethereum. ¿Por qué? Porque está tendiendo peligrosamente a la centralización, que es uno de los peligros que tiene. Salió con prueba de trabajo, se vendió, y ahora hay un prueba de participación, pero bueno, de aquella manera. Dice, lo más probable es que... Dice, no necesitamos que un tribunal diga que nuestro enfoque es irracionable y caprichoso. Bueno, tiene que haber un tribunal al final, porque le estás pidiendo un producto del mundo físico, no un producto del mundo virtual. Entonces, el producto del mundo físico se analiza como producto del mundo físico. Ya está. Lo más probable es que la SEC siga utilizando la misma estrategia que con Great Key. Cada solicitud de ETF incluye muchos hechos y circunstancias que son muy diferentes entre sí. Preparar un producto cotizado en bolsa para su entrada al mercado requiere mucho trabajo, incluido garantizar que la información divulgada coincida como en cómo funciona realmente el producto. Vale, aspectos opinan. Bueno, la probabilidad se aprobará en mayo y en 70%. Pues ya está. Aquí están los plazos. 23 de mayo, 24 de mayo, 30 de mayo, 18 de junio, 5 de julio, 3 de agosto. O sea que se aprobará básicamente a mediados de mayo. Pues ya está. Agotarán todo el plazo. O sea, van a dejar todo el tiempo posible el funcionamiento del ETF de Bitcoin, que puede ser perfectamente 5 meses, del 10 de enero al 10 de mayo y luego seguirán. Problemas. Pues hombre, yo creo que más problemas de Ethereum que Bitcoin. Bitcoin no tiene ninguno. Y aquí tenemos las diferentes opiniones. A ver qué nos dice cada uno. Bueno, lógicamente lo que hemos dicho antes, la SEC tiene hasta mayo para decidir fecha límite. Los de ETFs de Bitcoin abrieron la posibilidad de ETFs de serio, lógicamente. Muy bien. Pues nada. Y aquí tenemos opiniones reclutadas de los emisiones de los ETFs, empresas que gestionan inversiones de fuentes cercanas a la SEC. Fijaos, una fuente cercana a la SEC afirma que dentro de la SEC existe una cierta resistencia a autorizar estos instrumentos vinculados a ETH. En este momento la idea de una aprobación es un no rotundo. Yo también estoy de acuerdo. Todavía quedan cosas por aclarar de Ethereum. Ethereum no es todavía claramente un commodity. Es una mezcla de dos cosas. Seguramente no es tan fácil como parece. Dice otra fuente del reporte comentó de que el hecho de que la Comisión de Productos Futuros, la CFT, considere a Ethereum un producto básico, junto con la victoria judicial parcial de XRP, complica las cosas a la SEC, claro. Ahí está, tiene que tenerlo en cuenta. Vale. Ahora, que sea una batalla cuesta arriba para el presidente de la SEC, adoptar una posición en contra, la posición de que la mayoría de los activos digitales son valores en el futuro. Son valores, no os engañéis. Hay muy pocos que son commodities. Lo que pasa es que la presión puede llegar al momento de decir, veníos a tomar por culo. Un emisor de ETF Spot dice que confía en que la reciente autorización de los ETF de Bitcoin obliga a aprobar los ETF Spot de Ethereum. O sea, es que Bitcoin es el único seguro commodity que hay. Porque no hay nadie detrás. Una cara visible concreta. Pero el resto sí. Ethereum salió con una especie de ICO. Todos los han salido con una ICO menos Bitcoin. Que salió con prueba de trabajo. Entonces, claro, ahí está la historia. Que ahora hay prueba de participación, tal, no sé qué. Vale. Pero esto ahí queda. No sé, es complicado. ¿Vale? Dicen que la SEC no debe de repetir los mismos errores. Vale. Aquí están todos los que se han pedido. La pelota está en el tejado de la SEC. ¿A qué pensamos nosotros? ¿Qué se van a aprobar? Que no tiene más cojones y que se van a aprobar. Pero mucho más allá de esto, no creo que se apruebe. Porque la mayoría... Podemos decir nosotros, el 99% de las criptomonedas son securities. Punto. La única es Bitcoin. O sea, Bitcoin sale de tal forma que es una divisa commodity virtual. Y ya. Y no se puede discutir. Con lo cual, está súper preparada hasta para... Digamos... Para soslayar la legislación. O sea, el ETF de Bitcoin no se rechaza por Bitcoin. Se rechaza por todo lo que hay alrededor. Una vez que se soluciona... Pues se puede ir para adelante. ¿Vale? Entonces... Y el de Ethereum, pues ahí tiene esa dudilla. Y la SEC, pues... La SEC lo aprobará en el momento que le digan que lo apruebe. Tampoco preocupase. Y creemos que lo va a aprobar. Y yo no creo que vaya a aprobar mucho más que nosotros. En fin. Siguiente batalla. Ethereum ETF. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal. Por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato de imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, o estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos cases nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos cases de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya si queréis las podéis vender. Pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal, ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos cases de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.